Polémica por los alcances de la autonomía universitaria, no es solamente la decisión de permitir el ingreso o no de la fuerza pública, es la libertad de nombrar a su directiva, manejar su presupuesto y diseñar programas académicos. Luz Amparo Díaz. Y es que algunos senadores expresan su preocupación por la situación que están viviendo algunas universidades públicas del país. Argumentan que la autonomía universitaria no puede convertir a estas instituciones en repúblicas independientes en donde se cometan toda clase de delitos. La autonomía universitaria es uno de los principios que hoy divide al Senado. Hay quienes aseguran que aunque su estructura define libertad económica, administrativa y académica, no debe ser ajena a la intervención del Estado cuando de proteger a las instituciones se trata, lo que requiere una reglamentación para tal efecto. Estos temas hay que reglamentarlos y seguramente serán asunto que tramitar por el nuevo Congreso, pero creo que hay que mirar bien, repito, para que la universidad no se vuelva el lugar útil de la delincuencia externa y naturalmente preservar el territorio de la universidad para los estudiantes y para la comunidad universitaria. Uno de los factores que genera polémica frente al principio de autonomía universitaria es el ingreso de la fuerza pública al campus universitario. No, yo no estoy de acuerdo con que las universidades sean invadidas por la fuerza pública, me parece que eso no hemos llegado hasta tal punto. Lo que hay que pedirle a las directivas es que implementen, digamos, unos sistemas de registro que garanticen que quienes están allá son verdaderamente los estudiantes matriculados. Esa autonomía universitaria le permite a la dirección del campus, del campus universitario, manejar los temas, todos los temas, de tal suerte que tiene que autorizar el rector el ingreso de la policía. La academia hace un llamado para que se respete el principio de autonomía universitaria y hace énfasis en que para construir paz no es necesaria la confrontación con la fuerza pública. De parte de la rectoría de la universidad no saldrá una iniciativa para el ingreso de la fuerza pública. Somos autónomos, pero pues es claro que ser autónomo significa... ¡Gracias!